Tanto al que no intenta, cuenta una leyenda, que una hembra gitana, curó a la luna hasta el amanecer, llorando en pedida, que llegara el día, dispusara un galón. Mientras a tu hombre piel morena, desde el cielo a toda luna llena, me lo canto pero, te digo primero, que dejen que traer, ya que estuvo en moda, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quieres ser padre, y no encuentras querer que te vaya mujer, dime nunca la verdad, que pretendes hacer como quien yo deje. Luna quieres ser padre, y no encuentras que te vaya mujer, como quien yo deje. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!